Más de 300 personas han sido beneficiadas en las primeras seis brigadas de salud desplegadas en corregimientos y barrios de Beidupar. Como parte de la programación que hasta el sábado 29 de febrero desarrollará la Secretaría de Salud local, la cual se fijó como meta realizar 11 jornadas de atención para las comunidades más vulnerables del municipio. A la tercera etapa del barrio Garupal llegó el beneficio con la unidad móvil del Hospital Eduardo Arredondo Daza y su equipo de profesionales donde llevaron a cabo una brigada de salud en ese sector de la Comuna 5 de Beidupar. De las 11 brigadas programadas para el mes de febrero, han desarrollado seis de las cuales se han beneficiado unas 300 personas. En diferentes corregimientos y barrios de Beidupar, niños, adultos, adultos mayores, madres gestantes han tenido acceso a beneficios como medicina general, higiene oral, citologías, planificación familiar, entre otros. Con esta actividad se busca mejorar la condición de salud de los habitantes de esta ciudad, acercándole los servicios de atención y medicamentos. Pues estamos contentos por esta jornada que nos ha traído la Secretaría Local de Salud, la doctora Lina, encabezada por el señor alcalde, Melio Castro, los habitantes. Estamos contentos porque nunca había llegado a este sector una jornada como esta. Hicimos una buena campaña para invitar a la gente, llamarla para que asistieran hoy y la gente nos ha correspondido y están contentos con el llamado que les hicimos en esta jornada importante para nuestra comunidad. Gracias a esta brigada, gracias a la presidenta del barrio, me atendieron súper, muy agradecida principalmente con el alcalde, Melio Castro. Qué lindas las labores que están haciendo en cada rincón de Beidupar, principalmente con las mesas de trabajo. O sea, estoy tan sorprendida de ver que primer alcalde aquí en Beidupar que hace esto, primer alcalde que se preocupa por la comunidad, por cada rincón de Beidupar. Y no es necesariamente que tiene que hacer política para estar pendiente de la gente, sino esto, esto es una muestra. Gracias, Melio Castro. Es magnífico, excelente. La verdad que nunca habíamos tenido un programa de esto, pero es bueno que lleguen a los rincones, a cada rincón de los barrios, porque hay mucha necesidad, hay niños que necesitan mucha atención y muchas madres que no pueden asistir a un centro médico. Y entonces, esta jornada de salud es muy buena. Espero que no sea la primera vez, sino que sigan así. Además, otro de los objetivos de estas brigadas es contribuir al fortalecimiento nutricional de niños mediante la desparasitación y al suministro de vitaminas, favoreciendo una buena nutrición, ya que al liberarse de parásitos, el cuerpo va a observar mejor los nutrientes que ingresan al organismo, evitando que se enfermen y sufran infecciones. La jornada se desarrolló de manera satisfactoria con la participación de un equipo de profesionales que proporcionaron atención médica general especializada y además higiene oral. Durante esta semana, la administración continúa con las brigadas de salud. En los corregimientos llegará el martes 25 a Los Corazones, miércoles 26 Huacoche, jueves 27 Aguas Blancas y el sábado 29 al barrio Villa Yanet de Valledupar.